Reagritec, la regeneración y reutilización del agua de escorrentía y drenaje en las parcelas agrícolas mediante sistemas naturales combinados de tratamiento de agua. En las últimas décadas, las prácticas agrícolas han incrementado su producción por medio de la optimización de los sistemas de riego y de la aplicación de fertilizantes nitrogenados, fungicidas y pesticidas a los cultivos. El consumo de recurso hídrico, al igual que el incremento de nutrientes en los sistemas hídricos naturales, son los impactos más significativos de este tipo de actividad. Globalmente, la agricultura consume el 70% de los recursos de agua natural en Europa. Además, es destacable que entre el 50 y el 80% del nitrógeno presente en el agua es aportado por las escorrentías procedentes de los campos agrícolas. La Declaración de Zonas Vulnerables tiene como finalidad la protección de aquellas regiones que se encuentran dentro de las actividades agrícolas, además de desarrollar e implantar medidas que aseguran la mejora de condiciones de calidad de sus aguas. El consorcio del proyecto está conformado por la Catedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, la empresa TIPSA y el Centro Tecnológico Leitad. A finales del año 2012, la Comisión Europea aprobó la financiación del proyecto REAgritec por medio del programa LIFE de Política y Gobernanza Ambiental, instrumento de financiación que contribuye en la implementación, puesta en práctica y desarrollo de políticas y legislación ambiental de la Unión Europea. El proyecto REAgritec, marcado por el programa LIFE, tiene como objetivos principales la reducción del consumo de agua en los cultivos, la mejora de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales y la recuperación de las riberas en zonas con gran presión agrícola. Los humedales construidos y las franjas vegetadas son tecnologías naturales de tratamiento eficaces en la depuración de aguas contaminadas por nitratos y en el tratamiento de la contaminación difusa producida por las prácticas agrícolas. Los humedales construidos son depuradoras basadas en sistemas de biomasa adherida, son sistemas que llamamos de flujo subsuperficial, donde el agua circula por dentro de un lecho de grava. Hemos incorporado otro material natural, que es el corcho de rechazo, por tanto, es otro elemento que incorporamos para añadir este reciclaje que todo este proyecto REAgritec incorpora. El humedal construido es un prototipo innovador, compacto, modular y móvil que puede desplazarse a distintos sitios. El agua a tratar se extrae del subsuelo y es llevada hasta el tanque de sedimentación, desde donde se envía a los depósitos de entrada de los humedales para ser distribuida en el medio granular. A través de las tuberías de recogida es llevada a los depósitos de salida del tratamiento. Una vez depurada, el agua se reincorpora al entorno natural por medio del riego de la parcela y de la franja vegetada. La flexibilidad del sistema, por medio de los componentes hidráulicos y electrónicos, permite el funcionamiento, operación y monitoreo a distancia del prototipo. El recubrimiento vegetal integra los contenedores en el entorno rural y los protege de los defectos de la temperatura. Las características del agua contaminada por nitratos, una vez tratada en el prototipo REAgritec, le permiten ser utilizadas en el riego de parcelas agrícolas. Hola, buenos días. Soy Jordi Prim, agricultor y fruticultor de la zona de Lleida y concienciado con los problemas que tenemos con la contaminación de los acuíforos a base de nitratos y fertilizantes, hacemos esta colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña para poder minimizar estos daños y concienciar a la gente de hacer un uso responsable de estos productos. El proyecto, además de poseer un carácter fuertemente demostrativo, es representativo y reproducible en todo el territorio europeo y ha sido pensado para ayudar en la implementación de las políticas de la Unión Europea en los ámbitos de la sostenibilidad y mejora del medio ambiente. REAgritec, la regeneración y reutilización del agua de escorrentía y drenaje en las parcelas agrícolas mediante sistemas naturales combinados de tratamiento de agua.